Al intervenir en el debate general con el acto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la representante permanente de la isla, Ana Yancy Rodríguez, expresó que esa actitud solo conllevará al fracaso y no contribuirá a la promoción y protección. Asimismo, remarcó que ese debate se ha utilizado para fomentar una discusión sobre la supuesta situación de derechos humanos en los países del sur. En momentos en que se vive una crisis de migrantes importante, enfatizó, valdría la pena reflexionar en qué está haciendo la oficina para promover la protección de los derechos de esos cientos de miles de personas. La diplomática insistió en que el respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la solución de conflictos por vías diplomáticas debe ser una prioridad. Además, opinó que el alto comisionado se enfrenta a importantes desafíos y la respuesta de él y su oficina a estos debe realizarse de una manera en que se evite la selectividad, la politización y los dobles raceros. Para ello, expresó que la composición del personal de la oficina debe contar con un balance geográfico adecuado que permita reflejar en sus trabajos las diferentes culturas del mundo. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.